¡Gracias! 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 Solo es cuestión de tiempo, nada que se pueda resistir Y las cartas que nunca te di, la historia que no te apetez Se las lleva el viento y ya Perdón, no nos atomas desde el corazón Nada que me vuelva a condenar Si en polvo me convertiré, que se puede hacer Este mal de los años, que la sucia la imaginará Buenos días y mi confesión, escribe en mi mi colección Y así lo diré Disfrutamos nuestra nubidez Al mundo nunca me voltó No puedo esperar Y la encontré Un día sin querer La muerte de la flor me creé Y 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 la muerte de la flor me creé ¡Lui Buñeo era para mí! ¡Lui Buñeo era para mí! ¡Gracias! ¿Cómo están cabrón? ¡Hola Flaco! ¡Los otros favoritos!